Para desarrollar esta inequación, primero tenemos que hacer que aquí aparezca el 0 a este lado, y a este lado todos los x estén factorizados. Para que aparezca ese 0, este 3 lo debo trasladar para el otro lado. De esa forma, acá va a quedar el 2x con el x más 1, y este más 3 se traslada y se convierte ahora en menos 3. Y acá mayor o igual que 0, porque ya se trasladó. Ahora restamos las fracciones, y para ello le coloco 1 debajo para que sea fracción con fracción. ¿Cómo se restan las fracciones? En diagonal, ¿verdad? Esta diagonal va primero. 1 por 2x, 2x, menos. Ahora, 3 va a multiplicar al x más 1. Como el menos siempre es bien peligroso, vamos a colocar paréntesis y acá vamos a multiplicar. A ver, 3 por x, 3x, 3 por 1, 3. Ya está. No olviden que el menos está acá afuera. Ahora, abajo multiplicamos lo de abajo. x más 1 por 1 sería x más 1. Mayor o igual que 0. Ahora, en la parte de arriba, vamos desarrollando. El menos va a entrar a multiplicar a los que están adentro. De esa forma va a quedar 2x. El menos por este más que está por acá sería menos 3x. Menos por más es menos, y acá el 3. Debajo no cambia, sigue siendo x más 1. Y acá el mayor o igual que 0. Ahora, operaciones entre los x. 2x menos 3x sería menos 1x. Así que colocamos por acá el menos 1x. Ahora el menos 3. Menos 1x es como decir solamente menos x. Mejor lo dejamos como el menos x. Ahora, el menos 3. Y en la parte de abajo, el x más 1. Mayor o igual que 0. Ahora, en la parte de arriba, factorizamos el menos y va a quedar solamente acá x. Acá era menos 3, ahora va a ser más 3. Y todo esto dividido entre x más 1. Mayor o igual a 0. Ahora, como necesitamos que los x tengan coeficientes positivos, verificamos. A ver, acá el x tiene coeficiente positivo, acá también. Pero este menos que está afuera está fastidiando. Tenemos que hacer que todos sean positivos. ¿Cómo lo vuelvo positivo? Multiplico a toda la inequación por el signo menos. Así que, menos por menos sería más. Y se convierte arriba solamente en x más 3. Y debajo, x más 1. Ya está, ya multipliqué por menos a este menos entonces. Ahora, a este 0 también le tengo que multiplicar por menos. Menos por más 0 sería menos 0. Y menos 0 es lo mismo que colocar 0. Y siempre que multipliquemos por un signo negativo, este símbolo va a cambiar. Ya no va a ver para este lado, va a ver para el otro lado ahora. Listo. Entonces, ya está el 0 acá, ya está factorizado. Los x tienen coeficientes positivos. Ahora ya podemos utilizar el método de los puntos críticos. Para ello, igualamos a 0 esto, igualamos a 0 esto también. ¿Y qué resultaría si es que igualamos a 0? Si x más 3 lo igualo a 0, va a resultar que x es igual a menos 3, ¿verdad? Así que colocamos acá menos 3. Y si igualamos a 0 lo que está debajo, es decir, al x más 1, de forma análoga va a quedar menos 1. Así que esto es lo que tengo que graficar en la recta numérica. Aquí está la recta numérica. Primero ubicamos el menor, que es el menos 3. Ahora ubicamos el menos 1. Listo. Ahora vamos a graficar los cerritos. Acá viene el primer cerrito hasta llegar al menos 1, al menos 3 y hasta más allá. Como ya hemos verificado que los x tengan signos positivos, comenzamos con más. Intercalado menos, intercalado más. Ahora, ¿cuáles queremos? ¿Los positivos o los negativos? Como acá dice menor o igual que 0, significa los negativos. Es decir, de menos 3 hasta menos 1. Así que colocamos acá el intervalo, de menos 3 hasta menos 1. En el menos 3 será abierto o cerrado. Como acá dice menor o igual, le corresponde cerrado. A menos que este menos 3 provenga de abajo. Pero el menos 3 se obtuvo igualando a 0 al de arriba. Así que se respeta lo que dice el menor o igual y le colocamos el cerrado, o sea, el corchete. Ahora para el menos 1. Como dice menor o igual, debería ser cerrado, o sea, corchete. A menos que ese menos 1 provenga del denominador. Ese menos 1 provino de haber igualado a 0 el denominador. Así que ha abierto, aunque acá diga menor o igual. Y listo. Ya tenemos entonces el intervalo. Este sería entonces el conjunto solución de esta inequación. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.